las cosas muy fáciles, punto muerto la saco yo también. Espera, espera, que estemos los cuatro. Espera, espera, que está aquí Rafa. Y esto, esto no me trae la cincha, esto le engancha la cincha y ponla la cincha. Y es capaz de subir hasta por la roca, ¿no? Ram, bam, bim, 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 bim. Ese tronco es bueno, ¿eh? Tío, vosotros lo sacáis yo grabado. Tú coges el embrague e intenta tirar un poquito. Uno le da la rueda, uno una botella y otro otra botella. No, la sacaba entre todos y luego graba así. Una, dos y tres. Suelta el embrague, suelta el embrague. Aquí, tío, ¿eh? Aquí está roto. Y ahora girando hacia ti un poquillo, ¿no? Para tirar para allá. ¿Dice Íñigo para allá? Yo creo que para allá hay un carril. Por allá ha salido Ángel, me parece. Eso está muy pendiente. Espera, espera, vamos a subir nosotros. Vamos a subir los pies nosotros, súbete Rafa. Endereza la moto. Súbete. El camuflaje quita cero. Espérate, espérate, está en punto muerto, ¿eh? Ahora, ¿tú crees? Mételo una marcha mejor que... Mételo una marcha. Espérate. ¿A dónde vas a salir? ¿A dónde vas a salir tú? Donde tú quieras. ¿Para dónde vas a salir? Pues allá sale. Si no, tírate para abajo. Si no, tírate para abajo. Esto es meter a mano por ahí. No, y sin mano. Sin mano también, con estas puertas. Venga, tírate. Espera, echa la rueda de atrás para acá. No, intenta subirla ahí, ahí arriba. Ya está. Claro. Ahora le has metido una marcha, ¿eh? Bueno, sí, pero pilla en parague, pilla en parague y tenemos un freno ahí automático. Míjame. Una, dos, tres. ¿Hasta dónde? Es que tú tienes ahí, tú tienes ahí. Tú tienes ahí, tú tienes ahí, tú tienes ahí. Tienes caminito. Bueno, no has venido, ¿no? Por aquí. No, yo he venido por abajo. Esto ya ha ganado una diagonal. Esto ha sido porque... Cuidado, cuidado. Tienes una marcha metida así, ¿no? Está aquí donde está. Y pues yo creo que ya bajala. No, pero para allá, para allá. Para allá. Pero en vez de bajarla yo, suelta el embrague y... No, no, baja para adelante y al terreno. Yo lo que digo es ponerla allí y salir por ahí. ¿Tú quieres salir por allí? Si sube hasta aquí, mírame. ¿Hasta aquí? No. ¿Y tiras para arriba? Sí. Eso es lo que yo digo. Para arriba. Entonces la rueda adelante por los altos matados. Venga. Que no, pues para allá, para el otro lado. Sí. ¿Está frenado? Sí. Venga. Para con la rueda atrás apoyada, levantamos adelante y la echamos para la izquierda. Una, dos y tres. Ahora para arriba es la otra. Espera, espera. Espera, espera. Una, dos y tres. De todas formas aquí para atrás, se te va a ir de culo que te cagas. Quieto. Pero ahí empujamos nosotros los tres de atrás. Yo decía yo ponerla ahí. Sí. Pásate aquí. Pásate tú a la... Puedes frenarse. Pásate. Incópérate. Y vete más para arriba. Una, dos y tres. ¿Subís la de atrás? ¿Puedo? Otra? Aquí ya he traído, ya he traído. Espera que la subo. Que quizá ahora al que midi yo hace la pone de arriba. Nosotros empujamos aquí un poco en el bosque. Espera, espera, espera un momento, ya antes de seguir. Eso lo parto el moto. Bastante peso, cuidado con las ruedas y los radios. Me corto un dati, vamos. Por ahí vas a subir tú, ¿no? Tío, a ver, me he dejado. Vamos con nosotros. No, 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 no toqueme, no toqueme porque con los cuatro lo hacemos a dos partes. Sí. Una, dos, tres. Ahí va. Una, dos, tres. Es el problema, yo tengo una vela. No, aparte de que son repasadas, acá como un puto demonio, vamos. Ahí ya tienes que escalar. Intentar hacer las... las urbillas fáciles.